No, ma' Dios, no me da eso, mi cabrón. ¿Quién es eso? Eso y yo, eso sí me ha ido a tu hablar. No, mano, no, no, ay, mi Dios. Cordero, el teléfono, comando. Ay, Dios, mi Dios. Es el de madura, diga, comando. No. No, por favor, no. Ahora, por favor, después de arreglar la atención. No, mano, no, no, no.